En el estado, los últimos siete días se han registrado 11 casos de COVID-19. Se trata de cinco mujeres y seis hombres. Asimismo, no se reportaron defunciones y se dio de alta a siete pacientes. Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio, hay seis pacientes sin ninguna hospitalización. De acuerdo con los datos registrados, los municipios de Querétaro, El Marqués, Ezequiel, Montes y Amialco son los municipios que mantienen casos activos de la enfermedad. Pese a que la incidencia de la enfermedad va a la baja, se solicita a la población a que continúe llevando a cabo las medidas de prevención y en caso de presentar sintomatología leve de enfermedad respiratoria, deberán acudir al médico o bien comunicarse al call center estatal 44201-5205 para recibir orientación médica. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar. Gracias.